Hola, 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 vamos arriba, vamos arriba que te tengo hoy dos jugos para ayudar a combatir el colesterol. Si tú no tienes colesterol puede ayudar a tu madre, a tu padre, a cualquier familia tuyo que tenga ese famoso colesterol. Bienvenida Melba Vargas, Jacqueline Castillo, Soraya Guzmán, Margelly Leonardo. Bienvenida a todos mis amores. Como siempre le digo, mi nombre es Judith La Antigua, soy distribuidora de productos, soy distribuidora de productos Unique y soy distribuidora de vida divina. Dos cosas que se mezclan, porque la belleza interior y la belleza exterior van de la mano. Tú no ganas nada con tener una cara linda cuando puedes ver que te sucia. Mercedes Richardson, mi amor, saludo. Frania Bastita, saludito, mi amor. Si ustedes quieren, mis amores, comiencen a compartir mi video, por favor, porque como te digo, tal vez tú no tienes colesterol, pero tal vez uno de tu contacto tiene colesterol y este jugo le podría ayudar a esa persona. Esa es la idea. Así que si tú quieres, comparte mi video, por favor. Le voy a comenzar rápido porque yo sé que hay mucha gente que están ocupada, porque esta es la hora de comida, esta es la hora de trabajar, esta es una hora que mayormente las personas siempre están ocupadas. Pero si tú no puedes oírlo ahora, pues lo puedes oír más tarde, lo puedes oír cuando vaya del trabajo. Ahí está esa gente escribiendo, me di que di amor de mi amor. ¿Cómo tú estás, Mercedes? Ay, Dios, yo quisiera como que me bloqueara tantas cosas. Bueno, mis amores lindos, vamos a comenzar. Un jugo de esto es manzana, déjame ver, espérate. Sí. Manzana, pepino y apio. S1 para el colesterol. Manzana, pepino y apio. Prince Esquimia, bolsote, bienvenida. Vuelvo y repito. Manzana, pepino y apio. Da para dos porciones, pero depende de la cantidad de agua que tú le eches y puede servir para más personas. Dice así dos manzanas sin corazón. Después que tú lavas los alimentos que tú vayas a usar, los ingredientes que tú vayas a usar, tienes que lavar bien los vegetales, la fruta, lo que sea. Tienes que lavarlo bien. Entonces, dos manzanas sin corazón, un pepino sin cáscara, un tallo de apio lavado. Fácil de hacer. Dos manzanas sin corazón, un pepino sin cáscara y un tallo de apio lavado. Preparación. ¿Cómo se prepara esto? Licúa todos los ingredientes por algunos segundos y sirve y te lo puedes tomar de una vez. ¿Qué hace esto? ¿Cuáles son los beneficios de este jugo? Mira, reduce el colesterol y previene el cáncer. Como le digo, el cáncer es incurable, pero si tú comienzas a prevenirlo, si tú comienzas a cuidarte, tal vez nunca te llega. Igual que también el colesterol. Si tú no tienes colesterol y de vez en cuando te hace este juguito, cuando viene a ver también está evitando que ese colesterol un día te visite porque tú le estás combatiendo antes de llegar. ¿Tú ves? Esa es la idea. Por eso que yo siempre le digo a ustedes, vamos a cuidarnos, vamos a cuidarnos, que no importa la edad que tú tengas. Si eres de 18, adolescente, lo que sea, comienza a cuidarte, mi amor. Si te estás cuidando, sigue cuidándote así, mi mito. Si está entre los 20 y por ahí, cuídate. Si no lo ha hecho, comienza a cuidarte. Si ya lo está haciendo, sigue cuidándote más. Si va en los 30, igual si va en la edad de las cuatro décadas, también cuídate. Y si pasaste de ahí 60, 70, como quieras, mientras Dios te tenga vivo, tú tienes que tratar de cuidarte. Tú tienes que tratar de cuidarte porque Dios te regala el día, Dios te regala la vida. Entonces, ¿qué tú haces? Trata de poner esa vida que sea fuerte, de que aunque sea que uno se va a morir, pero que dure, tal vez dura más, tal vez porque no te llegan muchas enfermedades, porque tú la está combatiendo, te está cuidando, te está desentoxicando. Y como te digo, no vale nada que tú vayas al salón y te pongas tu pelo lindísimo, que tú vayas y te pongas uñas, que tú te maquilles cuando el interior tuyo está intoxicado, está sucio. Tienes que comenzar a sanarte de adentro para afuera, a cuidarte de adentro para afuera, para que todo cambie en tu vida. Cambia tu piel, cambia tus uñas, cambia tu cabello, cambia todas las cosas cuando tú comienzas a cuidarte. Bueno, pues dice así, reduce el colesterol y previene el cáncer. Ayuda a disminuir el dolor de estómago y de cabeza. Ideal para personas mayores de 30 años este, puesto que mejora los niveles del colesterol. Este es ideal para personas mayores de 30 años, pero también de vez en cuando se lo puede tomar una de 18, una de 15, una de 16, aunque sea una vez al mes. La persona que está de los 30 para allá, tiene que tomar 3 a 4 veces este jugo a la semana. La persona que ya tiene un colesterol o que tienen 30 años o más, puede ser, la manzana como quiera, puede ser roja o verde, aquí está roja, aquí está roja. Aquí está roja la manzana, pero también podría ser verde, pero como quiera. Si aparece roja, hágala con roja. Pues las personas que ya pasan de 30 años, para que mejoren los niveles del colesterol y para que prevengan el colesterol, que lo beban 3 a 4 veces a la semana. Bueno, ahora le voy con otro jugo, para eso mismo también. Para el colesterol, para ayudar el metabolismo de la grasa, para la grasa, para fortalecer la memoria. Este jugo es buenísimo, este jugo es buenísimo. Ayer yo le hablé a ustedes del nopal, que el nopal hasta en ensalada se come. Que yo pensaba, Ramona, mi amor Sotebello, mi cuñada linda, ahí está presente. Guau, está activa tú ahora. Pues sí, yo le dije a ustedes que antes el nopal, yo no sabía que eso se comía, pero yo comí una ensalada de nopal, que eso estaba riquísimo. A esa ensalada de nopal le echaron maíz, así ya maíz salcochado, le echaron galbanzo, le echaron más vegetales, más ensaladas. Ay, qué cosa que estaba buena. Y la pusieron como a coser un poquito en el microondas. Bueno, este jugo es de nopal, almendras, espinaca y piña. Repito otra vez, nopal, almendras, espinaca y piña. Almendras, ustedes saben cuáles son las frutas secas esas que venden. Tú le puedes echar a ese jugo. Bueno, miren, para que lo vean, véanlo ahí, lo que es almendras. Es almendras, lo que le decimos coquito en algunos países. En algunos países le decimos coquito, hey Jairo Coronado, ahí está mi amor, Jairo Coronado la Antigua. Ahí está mi chichi lindo. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo acompañe siempre. Pues sí, este, entonces los ingredientes para este jugo. Una taza de nopal cortado en cubitos, en pedacitos. Pedacitos. Eh, diez granos de almendra. Una taza de espinaca y media taza de piña cortada en pedacitos o en cubos, que alguna gente le dicen así. Eh, preparación. Muele la almendra y licúa todos los ingredientes. No lo cuelen. Si queda un poco espeso, agrégale un poquito más de agua. ¿Para qué sirve esto? La presencia de fibra ayuda a disminuir el colesterol, favoreciendo en general el metabolismo de la grasa, de grasas. Fortalece la memoria. Oye, también te ayuda para la memoria. Te toma un vaso cada tres días. Así es, mis amores. Quise compartirle todo el juguito. Ya ustedes saben, no soy yo que me lo invento. Estos fueron, espérense que este polo me está acabando, señores. Este polo me seca la garganta y lo que me da el tos. Perdón, mi gente linda. Pues sí, este, como le digo siempre, esto no soy yo que me lo invento. Esto fue el libro que yo compré de personas nutricionistas que saben de eso. Entonces, eh, también otro chin que te voy a decir. Si tú sabes que tú no puedes consumir manzana, aunque yo te diga que le eche manzana a un jugo, no se la eche. Si tú sabes que no puede consumir espinaca, aunque yo te diga que el jugo lleve espinaca, no se la eche. Entonces, tú sabes lo que te hace daño y lo que no te hace daño. Eh, yo solamente hago esto para personas conscientes, personas que crean lo que pueden hacer y que le saquen provecho a esto. Que le saquen provecho. Pues nada, mi gente, muchas bendiciones. Dios me lo cuida, Dios me lo proteja. Como te dije, si puede comparte el video, porque aunque tú no tenga colesterol, tal vez una persona de tu contacto enfermo puede tener colesterol, tal vez cualquier familiar y le podría servir este video para algo, para que hagan esos jugos. Se me cuidan mucho, muchas bendiciones. Y te digo también que si te quiere agregar al grupo cerrado que yo tengo, no importa tu edad, salud, salud. También te puedes agregar para yo aceptarte, darle, aceptar que ya tú seas miembro. Pues nada. Ya ustedes saben. Bendiciones. Eh, gracias por siempre estar ahí. Lo quiero un paquetón y que Dios les regale un lindo día. Va, mi cuñadita linda, Gela Ramona Fernández. Va, mi amor, Sote. Va, toda mi gente bella. Lo quiero mucho. Lindo día, mis amores.